Nada del otro mundo, eh. Nada del otro mundo. Todavía a mí antes de venir me dice, mamá, el señor se ve buena gente. A lo mejor consigue que el presidente diga que sí. Es que no estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Nada. Nos vamos a ir. Nosotros, oiga, somos sumites, pero somos de palabra. Nada. Todos nosotros, o no, no somos como las autoridades que anteriores nos han engañado. No somos. Por eso nosotros estamos a risco allá. Porque hemos vivido muchas cosas muy fuertes. ¿Nos tiene usted idea cuánto? De que nos han levantado con la patrulla, nos han llevado para allá, para acá. Lo hemos vivido. Por eso no tenemos miedo esta vez. Porque siento que no estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Así lo siento. Entonces, ¿dónde está esa sensibilidad de Arturo Duarte? ¿Dónde? Yo no la veo. Yo no la veo, la busco y yo no la veo. La verdad, siento que él vive para los hijos, créamelo. Porque yo lo estoy viviendo en estos momentos. No estamos pidiendo nada que no sea yo. Fue una de las personas que no estaba en la tómpola. No modo, los compañeros aquí están porque mi dirigente no estaba. Yo fui en representación de él y no sabíamos que iba a haber el sorteo. Hasta que llegue ahí. Y aún así, le hablo a mi compañero, no vengo en la tómpola. Y yo me puse enojada, ¿o no, compañeros? Accedí, como me dijeron ustedes, no, no. Usted mismo dijo, cálmese, aquí le vamos a dar. Me dieron donde pudieron. Y no era así, ¿verdad? Y cedí, fíjese, cedí. Y si fuéramos de otra manera, como la autoridad no hubiera cedido como ustedes ahorita lo están haciendo. Yo hubiera dicho, no vuelvan a hacer otra vez la rifa. Que yo vaya en esa tómpola de 20 y 30 años. Y aún así, no fue así. Ya que cedí a ustedes, oh no, licenciado, no fue así. Díganme si no fue así. Ya que cedí. A como ustedes me pudieron me arreglar. No me puse renuente, no. Que vuelva la rifa otra vez de 20 y 30. En ningún momento. Me conformé con lo que me dieron. Y estoy conforme. Por eso yo le pido con todo mi corazón, así como mis compañeros y los que están ahí esperándonos. Que nos deje hasta el 25 de diciembre. El 26 nos vamos todos para allá. Es todo lo que pedimos. Porque usted, señor licenciado, tiene sus ideas y matemáticas, lo que usted quiera. Pero nosotros que vivimos ahí diariamente en la vía pública sabemos realmente cómo son las cosas. Nos están esperando allá y que llevemos respuesta. Todavía le dimos el voto de confianza a esta reunión, este día de abrir esta mesa de diálogo y para poder lograr sensibilizar. Pero vemos que no se pudo. No se pudo. Por eso hacemos responsable a lo que puede pasar al presidente municipal y al secretario del ayuntamiento. A todas las autoridades. A secretario de seguridad pública. A secretario de seguridad pública. Al ternido secretario de seguridad pública. Nosotros vamos a dar las últimas consecuencias de lo que pueda venir. Nosotros estamos preparados para todo. Creo que nos ha subestimado. De hecho, nosotros tuvimos buena fe con ellos de un principio. Sin embargo, ellos siempre nos jugó con el dedo en la boca. Creo que estamos conscientes de esta respuesta. Vamos para adelante, compañeros. Yo creo que vamos a informarles a nuestros compañeros que realmente esta lucha apenas va a empezar. Y es algo bueno para nosotros. Porque realmente, para que se den cuenta de la clase de políticos que tenemos ahorita en la actualidad. Ya estamos hartos del malestar, del humor social de la gente. La sociedad a nivel nacional se ha generalizado y en Aume no es la excepción. Por eso los medios de comunicación van a jugar un papel muy importante. Que realmente digan la verdad. Que nos apoyen realmente a la lucha social que va a empezar. Creo que esto basta ya de esto. Porque ya estamos hartos. Hartos de gobiernos que vienen nada más a imponer proyectos que hacen a su modo para favorecer a ciertos grupos políticos, a ciertos grupos de empresarios que realmente son los que van a beneficiarse. Sin importarles las consecuencias que uno pueda tener si realmente va a haber sustento para nuestras familias. A como está el país ahorita, a nivel nacional y como están Estados Unidos con nacionales que están por repatriarlos. Creo que no están tomando en serio la situación. Vienen muchas las consecuencias. Yo aviso una situación mal para el 2017. ¿Qué medidas van a tomar? Vamos a ver, vamos a platicar con nuestros compañeros y ya tomaremos decisiones. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Marco Segundo Sánchez. Es un programa del gobierno que tiene que establecerse y creo que nosotros tenemos que tener de alguna manera la firmeza para continuar con este programa, porque lo que se pretende no es victimizarlos a ellos. Y ahorita ustedes lo que escucharon es solamente victimizarse cuando son parte de estos acuerdos. Escuchar a una persona decir que no había convenios y sus compañeros que sí. Y escuchar que no sabía de esto y decir que en todas las reuniones estuvo presente. El mismo, entonces, bueno, aquí lo que están buscando ellos son sus momentos para darse cierta importancia ante los agremiados. Bueno, no creo que esa sea la forma en la que deban ganar adeptos. Creo que la sociedad está ávida precisamente de contar con calles limpias, con orden en la ciudad y no puede estar secuestrado por un grupo de personas de esta naturaleza. ¿Se va a utilizar la fuerza pública para desalojarlos? Bueno, creo que tenemos que ser muy cuidadosos con esa parte. Por eso son las invitaciones y los exhortos a ellos de la mejor forma posible para que se vayan al mercado zona 30. Ellos mismos lo han dicho. Nosotros ya estamos listos para irnos. Bueno, pues entonces no sé por qué hagan una revuelta de esta naturaleza. Tenemos que tener firmeza. Si salieron de aquí diciendo que no se van al mercado, ¿qué van a hacer las autoridades? ¿Qué medidas van a tomar? Bueno, ellos tendrán que ir al mercado. Pero ellos ya dijeron que no se van a ir con la vía pública. ¿Con la vía pública se van a ir con las autoridades públicas? Debemos ser muy firmes en esta posición, ya la hemos escuchado. Creo que quieren escucharla de nuevo. De tal forma que el gobierno no tiene absolutamente ningún interés más que de ayudarle a las gentes, a los comerciantes de la vía pública.